La gravedad es de las fuerzas más importantes en la evolución de los seres vivos, aunque muchas veces la pasemos por desapercibida. Sin embargo, su importancia en la evolución de las formas de vida del planeta es indiscutible. Los seres vivos son como son por la gravedad. Tenemos un sistema vascular adaptado a funcionar bajo la presión de nuestra atmósfera, por lo cual es comprensible que si ya hemos encontrado formas de vida multicelulares en un planeta con una gravedad diferente, sus cuerpos y fisiología en general estarán adaptados a esta. De esto va el proyecto ANU. Creado por el artista San Villasboas, revisaremos cómo es la biodiversidad del planeta ANU, una pequeña roca con un tercio de la gravedad terrestre, una atmósfera más gruesa, mayor inclinación de su eje, un tiel doble de largo. ANU es un mundo tropical sin estaciones, debido a las particulares condiciones de sus ocaso son cubiertos por violentas tormentas. Al igual que la tierra, las formas de vida de ANU pueden ser clasificadas en árboles firogenéticos. Los capilosoas son un grupo bien establecido en ARU. Sus características comunes es que todos sus tejidos y órganos se derivan de unas cuerdas formadas por celulares delgadas en la etapa embrionaria. Estas cuerdas parecidas a cabellos conforman los cuerpos de todo el filo. En este mismo también hay varios subfilos como los necrobicesera y los esclerognata. Los necrobiceserianos a primera vista se ven como un grupo parafilético, de formas de vida, pues no tienen una forma definida, pero lo que los distingue es su simbiosis con conjuntos de bacterias llamadas rubrilopanis, quienes aparentemente complementan la directa de los necrobésceras. El grupo humano mayor es un depredador resistente, rápido y agresivo, arrastrándose por las aguas del agua dán. Está dotado en un camuflaje natural. Su piel puede mimetizarse con el ambiente. Cuando atrapa a su presa comienza un proceso digestivo externo inyectando su presa de ácidos digestivos. Cuenta con un fuerte veneno, quizá derivado de su mismo proceso digestivo. No se le conocen depredadores. Los monognatos son un grupo inferior de los esclerognata, caracterizada por una forma tan tubular y una mandíbula de una sola pieza adaptada al filtrado o raspado para alimentarse. Presentan ojos complejos, una línea lateral sensible a las vibraciones del agua, una mandíbula endurecida de una sola pieza, también clasificados como cabeza en algunos casos, y narices tubulares que se vean a un par de antenas. En este grupo podemos encontrar a Naripaquia purgamentum. Se le conoce por encontrarse en aguas profundas del agua dán. Su rol ecológico es ser un consumidor de materia orgánica descompuesta similar a la nieve marina. Leomanaris turritzos. Es otro carroñero, pero este sorbe directamente del suelo del fondo. Castadentis virgatus. Su mandíbula está llena de podas que sirven como medio de defensa y raspado de plantas. El Deinorrius cefalocirrosus es un enorme depredador marino del agua dán. Acecha sus presas en matorrales marinos, mientras utiliza su larga y puntiaguda mandíbula como una forma para ensartarlos. Quizá los seres acuáticos de la luna se ven muy impresionantes, pero no es hasta que subimos a tierra que podamos observar verdaderas raíces alienígenas. En algo habitan variedades de organismos de múltiples y delgadas patas. Su cuerpo no podría permanecer de pie en la tierra, pero en la baja gravedad de algo estos seres vivos caminan sin problemas. Podría decirse que son como seres anfibios, pues cuentan con pulmones retráctiles que aún dependen de la humedad para respirar. Aunque hay especies que se han adaptado a habitar en las sabanas semiheridas de las zonas más del norte y sur del ecuador. De hecho, en las zonas de sabana habita la forma directa terrestre más grande del planeta. Son anfibios que se han desarrollado en una serie de extrañas y largas extremidades similares a tenazas, de bulamantes para atrapar a sus presas. Otra enorme animal de aru son los pernachionibus, alcanzando un tamaño tres veces más grande que un elefante. Pero incluso ellos palidecen ante el verdadero organismo más grande del planeta, el Necrocampus Continentale. Es un superorganismo cuya extensión más vistosa es este supuesto pasto, que en realidad es similar a las setas de un hongo. Son solo un cuerpo fructífero. Debajo de él, hay un gran organismo similar a células bajo la Tierra, que se extiende por todo año. Ahora, ya que pudimos a los seres vivos del mar y la Tierra, falta ver a los habitantes voladores del planeta, probablemente los seres más exitosos del planeta. Los endócteros son un inmenso clavo de formas de vida gigantes y livianas. El ecosistema de aire ideal no evoca las imágenes de las llamadas bestias atmosféricas. En este ecosistema de los cielos, al final de la cadena alimentista, los endocurra, organismos pequeños y livianos que aprovechan las corrientes de viento para movilizarse. La mayoría habitan en zonas del Ecuador, donde desplegan bellos colores. Otras especies de géneros en adaptado al clima frío, con cuerpos más grandes y de color blanco para poder ocultarse. Pasando a animales superiores, está el foliapallum. Es un herbívoro volador con tres pares de aletas que se parecen a un remo. Se alimenta captando esporas o semillas de plantas que flotan por la atmósfera. Llegando al último estadio de la cadena trófica, podemos ver a dos endoterranos. Son un grú, un género depredador aéreo, al que se le conocen como los grandes tiburones del cielo de Anne. El que aparece en la foto es el Orvalus. Los grandes ojos en su cabeza le permiten capturar sus presas que serán empaladas, al igual que las aves de la tierra. Este clavo también se cinta de vez en cuando en los árboles para poder descansar. Los esterapulmos son una variedad de grandes cazadores serpentinos. Se dedican a capturar presas pequeñas que surcan los cielos arriba del Valle de Edén. Y ya por último el Vialadis. Son un averiado de grandes pedadores de un tamaño de un gran felín africano. Se mueven en manados por encima de las enormes cadenas montañosas capturando animales terrestres. Este ha sido nuestro viaje por Anne. Por favor comenta y comparte. No olvides checar los links del creador en la descripción. Nos vemos pronto. Yo he sido Kushum del Separio de Yugo. Kushum del Separio de Yugo